Este viernes, a tres años de su partida, el músico de rock más influyente de la Argentina, en un especial que muestra las múltiples facetas de su creatividad. Es estar todo el tiempo envuelto en algo de creación. Luis Alberto Espineta, mañana es mejor. Caleidoscopio, viernes a las 23, Canal de la Ciudad, expresamos culturas. Caleidoscopio, viernes a las 23, Canal de la Ciudad, expresamos culturas.